¿Sabías por qué Arequipa es tan bien conocida como la Ciudad Blanca? Arequipa es reconocida como la Ciudad Blanca o también llamada León del Sur debido a su particular y llamativa arquitectura, la cual está construida con piedra volcánica blanca llamada Sillar, lo que la hace resistente al ambiente y asimismo a los fenómenos naturales. Es considerada una de las ciudades más pobladas de la República del Perú, ya que según estadísticas oficiales está conformada por 1.142.900 habitantes hasta el año en curso y su área metropolitana logró constituirse en 21 distritos. Está ubicada en la región del sur del país, se encuentra rodeada por el Misti y por los nevados Chachani y Pichu Pichu. Su territorio es accidentado debido a la presencia de la cordillera de los Andes. Este representativo destino turístico se fundó el 15 de agosto de 1540, denominándola como Villahermosa de Nuestra Señora de la Asunta y al año siguiente el monarca Carlos V ordena que se le llame Ciudad de Arequipa. De Arequipa podemos resaltar varios aspectos importantes que destacan de manera representativa en su nación. En ese sentido, en el ámbito político, cumple un rol importante por ser la sede oficial del Tribunal Constitucional, por lo cual es considerada como la capital jurídica del Perú. Está posicionada en el segundo lugar como la ciudad industrializada, con la mayor actividad económica en las cuales se destacan los productos manufacturados, la producción textil de lana de camélido y la producción y comercialización de concentrados de cobre y molibdeno, manteniendo alianzas comerciales con otras ciudades y países en los que podemos mencionar Chile, Bolivia y Brasil. Cabe destacar que el Centro Histórico de Arequipa fue declarado por el Ministerio de Cultura y por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Nación, gracias a sus construcciones antisísmicas elaboradas con técnicas de extracción y labrado de sillar, en el que también se le otorgó un reconocimiento por su pluralismo cultural que agrega un gran valor a la historia de la humanidad. Gracias por ver el video.